¡Suscríbete al canal! Oye mi amor, estoy tan feliz con nuestra reconciliación Quise llorar, porque me puse a pensar que nunca más a mi lado vas a estar Oye mi amor, tu fuiste quien complicó nuestra situación Quise llorar, pensando en que este amor ya, por un error llegaría a su final Música Oye mi amor, estoy tan feliz con nuestra reconciliación Quise llorar, porque me puse a pensar que nunca más a mi lado vas a estar Oye mi amor, tu fuiste quien complicó nuestra situación Quise llorar, pensando en que este amor ya, por un error llegaría a su final Música 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 Música